¿Qué es la Chacana? La Chacana, o la Cruz Andina, es un símbolo milenario aborigen de los pueblos indígenas de los Andes centrales en los territorios donde se desarrollaron tanto la cultura inca, el sur de Colombia, Ecuador, Perú, al oeste de Bolivia, Chile y Argentina, como algunas culturas pre-incas, Perú y Bolivia. Sin embargo, hay cosas de esta representación que no muchas personas conocen. Es por eso que estas son 10 curiosidades de la Chacana. Número 1. La Chacana posee una antigüedad mayor de 4.000 años, según el arquitecto Carlos Milla. Carlos Milla Villema, también conocido como Huayra Katari en el espacio andino Quechua Aymara, fue un arquitecto y arqueoastrónomo, catedrático, investigador y activista en organizaciones indígenas. Número 2. La etimología de la palabra Chacana nacería de la raíz quechua chaca, que significa puente o unión, y el sufijo na, que significa instrumento. Y la Chacana, como símbolo, representaría un medio de unión entre un mundo humano y el hananpacha, lo que está arriba o lo que es grande. Número 3. El 3 de mayo se celebra el Día de la Chacana en el mundo andino. Es el día en donde en el cielo nocturno se puede observar una perfecta armonía en forma de cruz. La constelación de la Cruz del Sur o la Chacana. La región andina está de fiesta. Se concluyen las cosechas. Agradecen a la Pachamama por proveer de alimentos para la vida. El 3 de mayo, en el calendario andigno, significa el renacer de la nueva vida. Y la Chacana, la Cruz del Sur, al verse imponente en el infinito. Número 4. En la Chacana se sintetiza el saber filosófico, sociológico, geográfico, económico y jurídico. Cada estrella es un punto cardinal o un suyo, o región. Chinchansuyo, norte. Coyasuyo, sur. Kuntinsuyo, este. Antisuyo, oeste. Simboliza el agua, tierra, fuego y aire. Formando los inoxerables cuatro elementos de la vida. No hay vida sin la presencia de uno de estos elementos. Número 5. La Chacana es el nombre de un volcán en el Ecuador. Chacana es un cinturón de plumas, usado en Bolivia como ornamento, y se utiliza para las danzas. Número 6. Esta cruz puede verse representada en alguno de los lugares sagrados de los incas, que todavía permanecen y cuentan con una forma bastante peculiar. A partir de cuatro brazos iguales, cada uno de ellos con tres ángulos. Para los incas, este símbolo es muy importante, porque representaba el universo en su totalidad. Número 7. La Cruz Andina representa los tres mundos. El inframundo, nuestro mundo y el celestial. Los doce meses del año, los cuatro puntos cardinales y las cuatro estaciones. Representa los principios de la cultura andina. Es la clave que conecta los mundos paralelos. Y no solo esto, también es considerado un símbolo de la dualidad masculina y femenina, que une en uno de igual manera que todos los opuestos están destinados a encontrarse. Número 8. La chacana, puente o cruce, aparece en la intersección o el punto de transición de las líneas trazadas de arriba hacia abajo, o viceversa, verticalmente y de izquierda a derecha, o viceversa, horizontalmente. Número 9. Habría dos espacios sagrados que se oponen mutuamente. El primero, de proyección vertical, dividido en una mitad masculina y en otra mitad femenina. El segundo, de proyección horizontal, dividido en una mitad de los seres celestiales y en la otra mitad de los seres terrenales y subterráneos. Número 10. Hay en ella múltiples relaciones de correspondencia y complementaridad, como por ejemplo entre el techo y el suelo, entre el sol y el fuego, entre el día y la noche, y entre el varón y la mujer, que nos indican el derrotero a seguir para descubrir que en su construcción no cuentan únicamente las razones utilitarias, que no es simplemente una casa para estar y protegerse de las inclemencias del clima, y que sus ocupantes no son únicamente quienes las construyen directamente. Y estas fueron 10 curiosidades de La Chacana. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Hattun Studios en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Twitter para más contenido cultural.